en este vídeo vamos a fabricar una pata para remolque con este material reciclado aquí terminamos de cortar todas nuestras piezas esto es lo que vamos a utilizar vamos a utilizar este gato aquí en las especificaciones dice que es de una tonelada y media para 1500 kilos no sé si se alcanza a apreciar es de una camioneta isuzu todo este material lo conseguí en un depósito de chatarra vamos a ver qué tanto sale lo que viene siendo la extensión del gato es un gato mecánico es bastante lo que tenemos en cuanto a la extensión este gato tiene este cuadro va a seguir como guía aquí en el ptr para que no se dé vuelta este va a ir aquí este gato lo que era soldar al ptr pero el gato todo lo que es la estructura externa es de aluminio yo aquí lo quería soldar directamente no se va a poder voy a utilizar estas soleras este gato va a ir aquí por el otro extremo voy a poner lo que viene siendo la llanta en la parte interna del ptr va a ir soldado lo que viene siendo este cuadro aquí al tubo para que lo pueda desplazar adentro de lo que es el ptr este en el remol que tiene que girar le vamos a poner este eje para que pueda girar aquí este tubo se le va a soldar este esta tuerca aquí va a llevar una guasa y lo que viene siendo un tornillo para que no se salga ahorita más adelante vamos a ver cómo queda lo que viene siendo este mecanismo a continuación vamos a soldar nuestras piezas lo que voy a hacer es meter este tubo en el ptr voy a soldar el gato aquí y después las soleras aquí ya metimos el tubo vamos a soldar el gato aquí terminamos de puntear lo que viene siendo la solera hay que soldarla bien ok 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 ya ya y ah ah o y este va a ser el seguro para la pata esta manivela se va a instalar en el gato para poder subir y bajarlo quedo terminada la pata para remolque va a faltarle una pintada la pata Y ya está. Y ya está. En el próximo video vamos a ver cómo se fabrica el remolque. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse.